¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, repaso por la actualidad Este martes 4 de junio más de 3.500 estudiantes han iniciado hoy las pruebas de evaluación para el acceso y admisión a la Universidad Antigua Selectividad, lo han hecho en las distintas sedes en la provincia de Jaén, pruebas que se prolongan hasta el jueves en Jaén, Linares, Alcalá La Real y también en Úbeda, en el centro universitario SAFA, por el que pasarán más de 500 estudiantes en estos días. A todo a cuatro días ya para el fin de la campaña electoral en página local, repartos electorales hoy en Baeza. El Partido Popular parte la mano de la candidata número 25 en las listas al Parlamento Europeo, la uvetense María Jesús Molina Hurtado, junto a nuestros locales de la formación popular. Y por otro lado el PSOE, arropado por la parlamentaria socialista Ángeles Férriz, junto a la secretaria general en Baeza, Lola Marín. Mañana estará en la provincia y en Úbeda el ministro Óscar Puente. Por lo demás, patronal y sindicatos han puesto hoy en valor el descenso del paro en la provincia de Jaén en 950 personas. Son datos que ha hecho públicos esta mañana al Ministerio de Trabajo y que ponen de manifiesto que el sector servicios es el que mejor comportamiento registra. Enseguida profundizamos, les contamos más. Antes, los titulares. El Consejo de Ministros ha aprobado en este martes, a propuesta del ministro de Cultura Ernest Urtasun, el real decreto para conceder la máxima protección patrimonial al Puente de Ariza en Úbeda, en este caso como bien de interés cultural, en la categoría de monumento. Con la mirada puesta en el próximo mes de julio, el Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Cultura, junto a Diferarte y la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, han presentado el espectáculo Eugenia, Violetas y Jazmines del Darro al Sena, que tendrá lugar el 20 de julio en el Parque Leocadio Marín. Un total de 3.553 estudiantes se han matriculado en las pruebas de evaluación para el acceso y admisión a la Universidad a la Antigua Selectividad en la provincia de Jaén. Pruebas que se celebran desde este martes hasta el jueves. Úbeda de nuevo, una de las sedes más numerosas de la provincia. Patronal y sindicatos han puesto hoy en valor el descenso del paro en nuestra tierra en 950 personas. Datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y que ponen de manifiesto que el sector servicios es el que mejor comportamiento registra. Abrimos página de campaña electoral para las europeas. La eurodiputada Carmen Crespo ha visitado este martes Jaén para asegurarse que defenderá los intereses de los agricultores negociando en Europa una PAC justa, ha dicho, para después de 2027. También centrará su trabajo en los jóvenes, en las mujeres y en el agua. La visita de Carmen Crespo a Jaén ha congregado a un buen número de seguidores jóvenes interesados en el trabajo que realizaría en Bruselas junto a la defensa de los agricultores y ganaderos con políticas de flexibilización de las cubiertas vegetales y la definición del agricultor activo, entre otros. Evidentemente negociarán una PAC después de 2027 que sea justa para nuestros agricultores, ganaderos en esta tierra. Y por supuesto algo fundamental que son dos pinceladas que en este momento se pueden solventar y que el gobierno no ha solventado. La flexibilización en este caso con las cubiertas vegetales, especialmente el olivar de montaña o el olivar de pendiente que tiene un problema con las cubiertas vegetales muy importante y desde aquí le pedimos al gobierno de España que de una vez por todas flexibilice esa situación que tienen con las cubiertas vegetales el olivar de pendiente. Y por supuesto una cuestión adicional que hay que arreglarla en la PAC y es el agricultor activo. El agricultor activo aquí tiene una definición que es perniciosa para Jaén. De 4.400 agricultores que no han quitado de la nueva PAC, casi la mitad son de Jaén. ¿Por qué? Porque la definición establece que no puede ser un agricultor que tenga un pluri, es decir, que no sea título principal. Por lo tanto aquí hay muchos que tenemos o que tienen un trozo de tierra en los pueblos y ya no pueden cobrar la PAC si no es a título principal. Y la definición de agricultor activo hay que cambiarla. La han pedido todas las organizaciones agraria y cooperativas de Andalucía. Con estas dos cuestiones estamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto solo tienen que escuchar las peticiones que hacemos desde el Partido Popular. Y luego estamos con los jóvenes. Y los jóvenes tienen un 27% de paro. Se emancipan seis años más tarde en España que en la Unión Europea. Por lo tanto estamos buscando una solución para su vivienda. Aparte de bajar los impuestos, en este momento lo que estamos buscando es las posibilidades a través del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que pueda traer posibilidades para adquirir la primera vivienda. Este tema lo vamos a trabajar en Bruselas porque es fundamental para los jóvenes donde la vivienda la ha subido un 20% en España. Y por supuesto las mujeres. Han visto ustedes que en estos momentos hemos llevado de la mano del sector, de todas las organizaciones agrarias, de las organizaciones de mujeres rurales en Andalucía, el Estatuto de la Mujer Rural y del Mar al Parlamento de Andalucía ya está ahí. Y ahora lo tenemos que llevar a Bruselas. El alma del mundo rural, de la modernización, de la tecnificación, la tiene la mujer en el campo y en el mundo rural. Y por tanto yo creo que tenemos una posibilidad en el sector agrario a través de la mujer con ese estatuto que tenemos que llevar a Bruselas. Reparto electoral también esta mañana en Baeza con la candidata de los populares a estas elecciones. Afirma la UBETENSE María Jesús Molina que estas elecciones no son unas elecciones más y apela a la experiencia de gestión de su formación. Es obvio que desde que el Partido Popular gobierna en Baeza el cambio de la ciudad es palpable y yo creo que el próximo 9 de junio, el próximo domingo, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo. No son unas elecciones europeas más, son unas elecciones europeas históricas. Los ciudadanos tienen en su mano decidir qué voz quieren en Europa, quiénes quieren que le defiendan en Europa, qué políticas son las que son primordiales para España, para los andaluces y desde mi punto de vista también para los jiemnenses. Aunque creamos que son unas elecciones más, son unas elecciones muy importantes, se deben de vivir como unas municipales, unas autonómicas, unas nacionales. Más del 70% del acuerdo que se decide en Europa influye directamente en nuestra ciudad, en los baezanos. Con lo cual tenemos que luchar por ese desarrollo, ese crecimiento para nosotros, para nuestros hijos, para la ciudad de Baeza, para la comarca. En Baeza seguimos, Bartolomé Cruz pide el voto para Existe. El responsable y portavoz municipal de Baeza merece más, ha solicitado el respaldo de la ciudadanía, llamada a las urnas este domingo para la coalición municipalista Existe, que aglutina más de un centenar de formaciones políticas en favor, dice, de la España vaciada y su representatividad en el Parlamento Europeo. Una de sus demandas es una apuesta decidida por la descentralización del Estado español. Promover la igualdad entre territorios, impulsando distintas administraciones fuera de las dos grandes ciudades y sobre todo de Madrid. De esta manera se descongestionarían las grandes capitales y se activaría el desarrollo socioeconómico de las provincias españolas, de esa España abandonada que le hablo. Con Existe podemos llegar a Europa y reivindicar esa demanda. Hoy los socialistas, por otro lado, han desarrollado varios repartos electorales en Baeza y en Úbeda. En Baeza ha sido esta mañana en el entorno del Mercadillo, con la intervención de la parlamentaria andaluza Ángeles Ferriz, acompañada por la secretaria local de la formación Lola Marín, ha vuelto a insistir en lo que está en juego el próximo 9J y apela a frenar, dice, las políticas de derecha y ultraderecha. Europa es muy importante y lo que pase el próximo día 9 es muy importante para Baeza, porque dependerá de ello que volvamos a tener la suerte de contar con fondos europeos, a través de un gobierno sensible que cree firmemente en el eurominicipalismo y que hace que a través de la paz, que a través de esos fondos europeos, que a través de la solidaridad de los pueblos de Europa podamos también desde aquí, desde Baeza, beneficiarnos. Baeza se ha beneficiado mucho de Europa, pero ha sido gracias a que ha habido un gobierno sensible, un gobierno del Partido Socialista Obrero Español y unas políticas que se han desarrollado para favorecer nuestro territorio. Lo importante que es que haya una mayoría progresista en Europa y sobre todo para frenar esa ola de derecha y ultraderecha que viene arrasando y además a la que le sobra todo el mundo. Le sobran las mujeres, le sobran los inmigrantes, le sobran la gente que ama libremente y sobre todo le sobran las políticas sociales. Hemos vivido una Europa donde la derecha y la extrema derecha hacían políticas que eran prácticamente unos tricidios, es decir, nos empujaban a todos a unos recortes bestiales y hemos vivido una Europa con un presidente de España que ha ido precisamente a coger fondos europeos para que todos podamos vivir un poquito mejor. Gracias a esos fondos europeos, bueno, pues hubo ERTE durante la pandemia, hubo ayudas a los autónomos... Y en Úbeda a esta hora se lleva a cabo otro reparto electoral desde el Hospital de Santiago con la participación de la parlamentaria y secretaria de Igualdad del PSOE Andaluz, Mercedes Gámez. Hospital de Santiago que será mañana escenario a las 8 de la tarde para el meeting que va a protagonizar el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que estará acompañado por el candidato al Parlamento Europeo, por el PSOE, Jesús Cozar y por los secretarios generales del partido de Úbeda, Toni Olivares y en Jaén, Francisco Reyes. Y nos vamos a Torre Perojil. Anoche allí encuentro con el diputado andaluz José Manuel Jurado desde la formación Podemos. Ponía el acento en todo lo que se juega Andalucía y Jaén en estas elecciones, especialmente, decía, las políticas agrarias o de bienestar social. A nosotros lo que abogamos es por romper esos tratados de libre comercio que perjudican a nuestro campo y que perjudican a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pretendemos también desde Europa? Blindar las prestaciones de ayuda a la dependencia. No puede ser las situaciones de dilatación en el tiempo que se dan en la ayuda a la dependencia. En el caso de Andalucía que son datos completamente terribles, ¿no? Donde hay gente que se muere sin recibir la ayuda a la dependencia. Blindar por parte de todos los países esa ayuda a la dependencia y, en definitiva, blindar los servicios públicos que, como estamos viendo, están viéndose peligrar por la privatización que están llevando a cabo las derechas, no solamente en España, sino en toda Europa. Y de ahí la importancia de que nadie se quede en su casa a la hora de defender lo que son nuestros jornales. A diferencia de lo que se suele hacer creer, la extrema derecha, la derecha en Europa nunca apoya al campo. Precisamente lo que apoyan son tratados de libre comercio que lo que hacen es destruir nuestro campo. Lo que apoyan es a los grandes terrateñentes, a los grandes fondos de inversión que lo que están haciendo es fomentar la agricultura intensiva y superintensiva, que lo que viene es a machacar el campo tradicional, el olivar tradicional, que son básicamente los jornales que nos dan a nosotros de comer aquí en nuestros pueblos. Y hoy en Andújar, agenda política también intensa. En esta campaña electoral se ha aprovechado el tradicional mercadillo para el reparto y difusión de propuestas para el 9J. Continúa desarrollándose la campaña electoral de cara al próximo 9 de junio, elecciones europeas. Y hoy martes, como día de mercadillo en Andújar, ha sido una jornada aprovechada por los diferentes grupos políticos de nuestra ciudad, de cara a dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía que realizaban sus compras en este lugar, en este espacio andujareño, pero que también se imbuían en las propuestas de los diferentes grupos políticos. Francisco López, secretario provincial del Partido Comunista de España, incidía en la importancia que estos comicios tienen para la provincia de Jaén. Una propuesta de unificación de los criterios de calidad de los servicios públicos en Europa para preservar que la sanidad no pueda ser privatizada y no pueda ser relativizada, como está siendo en Andalucía, en nuestra provincia, que la educación sea de calidad y pública y gratuita a nivel europeo y otras muchas propuestas, como ya digo, para todos, pero que son las que más directamente nos afectan en nuestro pueblo y en nuestra provincia. Por su parte, Antonio Jesús Rodríguez, que aparece en el número 5 de la lista de ahora Andalucía andalucistas al Parlamento Andaluz, también incidía en la importancia que para Andújar y para la provincia de Jaén tendrán las elecciones europeas del próximo domingo. Y es en Bruselas donde tenemos que hablar de los problemas de la agricultura, no de la ganadería alemana, sino de la agricultura de Jaén. Nuestro propio nombre lo dice, ahora Andalucía. Ha llegado el momento de tratar los problemas de Andalucía, de llevar la voz de Andalucía a Europa, a todos los centros de poder, crear un poder andaluz que de verdad resuelva los problemas de los andaluces. Y eso solo se resuelve con una candidatura de andaluces y andaluzas comprometidos con su tierra, con sus problemas, con los problemas de los andaluces. Finalmente escuchamos a la coordinadora provincial de ahora Andalucía andalucistas en Canna Camacho, de cara también a esa importancia, a esa trascendencia que para nuestra provincia tiene la cita electoral de este próximo domingo en Canna Camacho. Estamos hoy en el mercadillo, pues una jornada de reparto de nuestra propaganda, de nuestros diez puntos, un poco lo que hemos resumido nuestro programa electoral, para hacernos visible y para hacer llegar a la gente que los andalucistas también nos presentamos a las elecciones europeas. Y que es fundamental que en Europa se hable andaluz de una vez por todas, como también se tiene que hablar andaluz en Madrid y desde luego también el Parlamento andaluz en Sevilla. Cambiamos ya de asunto, les hablamos de los datos del paro, patronal y sindicatos han puesto hoy en valor el descenso del desempleo en la provincia en 950 personas. Son datos que se han publicado hoy desde el Ministerio de Trabajo y que ponen del manifiesto que el sector servicios es el que de nuevo ha registrado mejor comportamiento. Baja el paro en la provincia de Jaén en el mes de mayo. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, la provincia registra un descenso de 950 personas en las listas del desempleo respecto al mes de abril. Por sectores todos mejoran sus cifras, aunque servicios el que mejores datos anota con 409 parados menos, seguido por agricultura, el colectivo sin empleo anterior o la industria. En cuanto a las valoraciones, desde la Confederación de Empresarios de Jaén advierten que pese al signo positivo de los datos en el conjunto nacional, en Jaén persiste la atonía de sectores que generan empleo, dice el presidente Bartolomé González. En nuestra tierra en Jaén persiste la atonía de sectores generadores de empleo estable y de calidad en un contexto de altos costes laborales y debilitamiento de la productividad. Por tanto, tenemos que poner de manifiesto la preocupación ante la ineficacia de los servicios públicos de empleo en su intermediación para casar la oferta con la demanda y también para aplacar el problema de vacantes que padecen sectores como es el caso de la construcción. Y tenemos que poner de manifiesto y reconocer la resistencia de las empresas de nuestra tierra de Jaén por mantener y aumentar el empleo y demandar asimismo más medidas estabilizadoras que alienten la contratación. Los sindicatos valoran también los datos y aseguran que el mercado laboral jiennense muestra la fortaleza en el mes de mayo. Sin embargo, puntualizan que jóvenes o mujeres siguen sin tener las mismas oportunidades. El abuelo hay que seguir insistiendo en que el empleo que se ha creado en el mes de mayo lo hacen en sectores muy precarios como es la agricultura y el sector servicio. De hecho, la hostelería genera casi el 43% del empleo generado en este sector y que por tanto son empleos muy precarios, estacionales, de muy poco valor añadido y de baja cualificación y bajo salario. Seguimos insistiendo desde UGT que la solución para esta salida es profundizar en la reforma laboral, mantener los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y seguir apostando por políticas que vayan en la dirección de disminuir la jornada laboral. El Ayuntamiento de Bejíjar está trabajando en la elaboración del que va a ser el primer plan municipal de igualdad y para ello está llevando a cabo varias asambleas de participación ciudadana, tomando parte asociaciones y colectivos, también el sector privado para recoger propuestas en este proceso y que se van a complementar y enriquecer con cuestionarios que se están distribuyendo en redes sociales. Está participando prácticamente toda la población local, especialmente de 35 a 60 años. Y se está procediendo de forma similar, ha dicho el alcalde Diego Soriano, a cómo se hizo en la elaboración del plan de juventud que gozó además también de un elevado nivel de participación. Somos un gobierno implicado en cuestión de juventud y en este caso en cuestión de igualdad y colaboramos con los centros, colaboramos con las asociaciones y aún así los cuestionarios por ejemplo que nos llegan desde el instituto lo que nos piden es todavía intensificar más esa labor, ese trabajo que se hace, algo que es muy de agradecer, es verdad que desde la juventud hay mucha conciencia y digamos también que en el sector de edad más mayor del tramo de los 50 a los 60, que digamos que es el segmento de la población que igual ha vivido con menos oportunidades, con menos igualdad, también esa reivindicación porque se ve que hay un futuro en el que se puede vivir en condiciones óptimas mejor que las que han vivido esas personas de esa franja de edad y llama poderosamente la atención en las reivindicaciones. En Cazorla el alcalde ha vuelto a denunciar a las puertas del centro de salud la situación dice en la que se encuentra donde ha estado acompañado en esta reivindicación por la parlamentaria andaluza, Ángeles Férez. El alcalde cazorleño José Luis Olivares no sólo ha vuelto a poner de manifiesto la situación lamentable en la que se encuentra el centro de salud de la localidad sino que dice no haya respuesta en las reiteradas peticiones para concretar una reunión con la delegada territorial de salud y familias. Es necesario que se atienda a los vecinos y vecinas de Cazorla y también que tengan que hacerlo los profesionales sanitarios en las condiciones indignas que presenta esta infraestructura que prácticamente está carente de cualquier tipo de mantenimiento, reparaciones y esa es un poco la cuestión. En reiteradas ocasiones hemos trasladado a la titular de la delegación territorial de salud, a Elena González, la necesidad de sentarnos en una mesa. No tengo el gusto de conocerla todavía, sí que conozco al resto de delegados de la Junta de Andalucía, incluso con el jefe del distrito sanitario se le ha pedido alguna reunión de trabajo para visitar a los profesionales de este centro de salud, nos hemos quedado también esperando y el Pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría la posibilidad de que se pronunciaran que iba a pasar con esta infraestructura. Ahora que estábamos fuera de elecciones municipales tampoco había respuesta. Por su parte Ángeles Férriz ha insistido en que no están dispuestos a tolerar que el municipio sea privado del centro de salud en el casco urbano, como según parece ser es la intención del SAS, según la parlamentaria, tras haberse intentado trasladarlo al CHARE cuando éste comenzó a funcionar. Y lo que no vamos a permitir es que los cazorleños y las cazorleñas se vean privadas de su atención primaria y de su centro de salud porque ellos tengan que cubrir el desastre del hospital, llevándose el centro de salud al hospital. Los vecinos y las vecinas de Cazorla no van a poder tener un centro de salud dentro de casco urbano, como tienen el resto de municipios. El Consejo de Ministros ha aprobado en este martes a propuesta del ministro de Cultura Ernest Urtasun sendos reales decretos por los que se concede la máxima protección patrimonial al puente de Ariza en Úbeda y al viaducto conocido como Puente del Hacho en Granada, ambos como bien de interés cultural en la categoría de monumento. La catalogación como Vic tiene por objeto la protección patrimonial de sus valores históricos, artísticos y técnicos, así como aumentar su conocimiento y tomar las medidas adecuadas para su correcta conservación. En el caso del Puente de Ariza en el término de Úbeda, el expediente para su declaración fue incoado por el Ministerio en julio del pasado año 2023. Se trata de una obra de ingeniería renacentista construida en la segunda mitad del siglo XVI por uno de los grandes arquitectos de la época, Andrés de Vandelvira, autor también de la Catedral de Jaén. Atesorando casi cinco siglos de historia, su ubicación sobre el río Guadalimar permitía canalizar la riqueza cerealística y ganadera de la ciudad hacia la meseta. De piedra anisca, mide 134 metros de longitud, cuenta con cinco ojos de medio punto y conserva el sello de Úbeda en su versión medieval, con una imagen de San Miguel. El puente quedó sin uso en el año 1998 con la entrada en funcionamiento del Embalse del Giribaile en un entorno que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Su ubicación determina que su estructura solo aflore en periodos prolongados de sequía, a pesar de lo cual puede garantizarse su conservación sin necesidad de trasladarlo. La última intervención sobre el puente fue a mediados del siglo XIX y tuvo como objetivo suavizar el grado dependiente para acomodarlo al proyecto de un camino provincial que iba a poner en comunicación las ciudades de Úbeda y Baeza con la carretera general de Andalucía en la aldea de las Correderas. El autor de aquel proyecto fue Manuel María de Chavarri. Les contamos enseguida más noticias. A vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos a esa pausa con más asuntos y con una cifra importante. 3.553 estudiantes son los que se han matriculado en las pruebas de evaluación para el acceso y admisión a la universidad, la antigua universidad. Pruebas en la provincia de Jaén que se celebran desde hoy martes y hasta el jueves. Hoy han comenzado las primeras sesiones para 3.097 estudiantes que realizarán la fase de acceso y admisión y 456 que solo concurren para la fase de admisión. De nuevo los exámenes están distribuidos en las ocho sedes habilitadas en la capital genense, en Úbeda, en Linares y en Alcalá la Real, según se ha informado desde la Universidad de Jaén. En el caso de Úbeda, en las escuelas universitarias de SAFA. Hemos hablado con Javier Muñoz, responsable de la sede de Úbeda, en la que se examinan en torno a los 500 jóvenes. Están los estudiantes haciendo las pruebas, digamos, de la fase de acceso. Son asignaturas, digamos, obligatorias. Tienen que hacer el examen de lengua castellana, Historia de España, Historia de la Francia y también el examen de lengua extranjera. Aquí en Úbeda se van a examinar de inglés o de francés. A partir de mañana ya empezarán con asignaturas dependiendo del bachillerato que cada alumno y de sus preferencias y de la titulación que después quieran hacer en la universidad, pues habrán escogido unas materias u otras. Y no dejamos el ámbito escolar. Hoy han comenzado las actividades programadas por el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Úbeda para conmemorar el Día del Medio Ambiente que se desarrollan hasta el 7 de junio bajo el lema Nuestras Tierras, Nuestro Futuro. Jornadas divulgativas e interactivas con la población, especialmente con los y las escolares de la ciudad uvetense para promover el respeto y el cuidado de la naturaleza, incidiendo en la sensibilización medioambiental a través de la educación. Se han desarrollado durante la mañana en el Parque Norte. La edil del ramo es Mari Carmen García. Y pretendemos con ello incidir en la educación y la sensibilización ambiental para que tomen conciencia en el respeto del medioambiente, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Esta convocatoria va dirigida a alumnos de tercero de educación primaria y la jornada tendrá lugar en el Parque Norte. Se va a desarrollar en tres jornadas, en tres días, que serán los días 4, 5 y 6 de junio. Se ha convocado a todos los centros de primaria de la ciudad y va a tener una duración aproximada de tres horas, de 9 y media a 12 y media. Los centros que participan estos días son Juan Pascua, Usafa, Sebastián de Córdoba, Milagrosa, Virgen de Guadalupe, Salesianos y también Santísima Trinidad. Y el próximo 7 de junio, viernes, se van a extender también esas actividades a los anejos. Es un día especial porque estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Hemos elegido esta semana, que nos acompañe el buen tiempo, pues va a hacer actividades en el sitio del Parque Norte que tenemos aquí, en la ciudad de Úbeda, y podéis disfrutar de árboles, de naturaleza y enseñarles un poco el tema de limpieza, de cuidado, reciclado, aprovechar la oportunidad de que ellos aprendan a la vez que hacemos las actividades. Claro, realmente el medio ambiente, el cuidado empieza desde que son bebés, desde bebés y hasta que van creciendo van aprendiendo. Y un poco la idea de estos juegos es que aprendan a jugar con reciclado, que reciclado tienen una segunda oportunidad, que hay que darle vida y que vayan aprendiendo con la lección del cuidado del medio ambiente. La Fundación Hain Agritech Venturist ha celebrado una interesante jornada este martes con la participación de estudiantes de la comarca de Las Villas y varias empresas colaboradoras del Hub. Se trata del primer Hackathon, donde medio centenar de jóvenes han desarrollado ideas que son aplicables desde el punto de vista tecnológico al trabajo agrícola, ofreciendo así nuevas oportunidades laborales que vienen a poner un futuro laboral en el medio rural relacionado con el sector primario, pero sin tener que afrontar los trabajos tradicionales tal y como se conocen hasta ahora. Ideas que buscan mejorar las producciones, optimizar los recursos e implementar las nuevas tecnologías. Con esta iniciativa quieren fomentar el emprendimiento en el sector agrícola, ya que desde la Fundación les ofrecen además la ayuda necesaria para poner en marcha sus propias empresas e ideas. Los jóvenes han formado grupos de trabajo que han contado con mentores que son representantes de empresas innovadoras en sus sectores ya consolidadas. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor conocer un poco la visión que tiene la gente joven de la agricultura porque en la Fundación Hub nos va a servir a la hora de implementar muchos planes de acción para hacer justamente la agricultura más atractiva para la gente joven y ya sabes que uno de los retos de la Fundación es luchar por el relevo generacional en el campo. Con una serie de equipos, con chavales del Instituto de aquí, pues para ver cuáles son las posibles soluciones, cómo ven ellos la agricultura, cuáles son las posibles soluciones para la agricultura de Jaén en el futuro. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Ha sido positiva esta experiencia? Para mí ha sido muy positiva porque me he encontrado con chavales de 14 o 15 años que son espectacularmente personas implicadas y preparadas y creo que hay un gran futuro para la agricultura. Y la verdad es que me parece una idea increíble, tanto para nosotros, que nos podríamos considerar emprendedores, como para la gente que tenga una idea en mente. Ayuda bastante a la población joven a quedarse aquí y ya no solo a quedarse aquí, sino a instaurar un negocio aquí y ya expandirte por el resto. Pues nos han propuesto como un reto que nosotros los jóvenes, con ayuda de profesores y otros alumnos que han venido de Villanueva del Arzobispo, tenemos que dar unos argumentos y defender de cómo la agricultura nos puede llamar la atención a los jóvenes de hoy en día, que está como vista muy tradicional. La jornada ha terminado con la selección de los mejores proyectos elaborados por los estudiantes, eligiendo equipo ganador y segundo clasificado por puntos. Para el mes de septiembre la Fundación comenzará sus cursos homologados por el Ministerio de Educación que va muy en la línea de la experiencia vivida hoy con los jóvenes estudiantes de la comarca. Y se ha presentado hoy en Peal de Becerro, Vive Peal, su potente oferta cultural para el verano. El Ayuntamiento pealeño apuesta de nuevo por cuatro representaciones teatrales que van desde el teatro clásico griego a la danza flamenca, pasando por el género de la comedia y el espectáculo familiar. Con formatos actualizados a nuestra época, Electra.25 de Atalaya Teatro pretende reeditar el éxito de Clitemnestra del verano pasado, como explica el concejal de Cultura, Miguel Soria. Bueno, quizás la de Electra.25 ya llevaba tiempo sin venir aquí a Peal algo que fuera tragedia griega, clásica y tal, lo que es el origen del teatro. El año pasado trajimos a Clitemnestra y fue un éxito rotundo. El tema de hacerlo en ese espacio del anfiteatro de las torres que simula un poco un anfiteatro griego, la presencia del coro, gustó un montón, gustó mucho. Y cuando este año vimos la posibilidad de seguir en una propuesta totalmente diferente, evidentemente, la que nos trae Electra con respecto a la del año pasado, una propuesta muy diferente, pero que sí que tiene ese hilo conductor. Entonces, creo que vamos a seguir por ese camino. Si este año le gusta al público esta idea, probablemente lucharemos para seguir en ese camino. Y además, el espectáculo de danza flamenca, más que baile de Ana Morales, una propuesta que investiga las diversas facetas y expresiones del arte flamenco. La comedia llegará con War Baby, el nuevo montaje de Illana, y como colofón, el espectáculo circense V de banana, un homenaje a los payasos clásicos. Seguimos apostando por el teatro, un teatro variado, un tanto ecléctico, al aire libre, en el anfiteatro de las torres. Precisamente allá arriba, en el anfiteatro, este verano vamos a poder disfrutar de tres obras. La primera de ellas, el Extra.25, que es una tragedia griega clásica, pero con un enfoque bastante contemporáneo, como nos tiene acostumbrado Ricardo Iniesta, de Atalaya. A continuación, nos vendrá un baile, danza flamenca, también basada un poco en la tradición, pero también con bastante vanguardia, que nos propone Ana Morales. Ahora, terminamos con una comedia, una comedia que sabemos que es éxito asegurado en Peal de Becerro, porque nos viene de la mano de Illana, y Illana es un referente para el teatro en Peal, para el público de Peal, que gusta bastante, y nos trae su última propuesta, que es War Baby. Estas son las tres obras que podríamos disfrutar en el anfiteatro de las torres. Y luego ya dentro, enmarcado dentro de la semana de la feria, propiamente dicho, porque todo esto sería una previa durante todo el mes de... Empezamos el 31 de julio hasta el 16 de agosto. Y como digo, ya dentro de la feria podríamos disfrutar de una obra familiar, siempre pensada para los niños, pero que en realidad disfrutamos muchas veces más los mayores que los niños. En este caso es Historia de Payaso, de V. de Banana, una compañía granaína, que hace un clan, una pantomima, un homenaje al payaso de toda la vida y demás. Con la mirada puesta en el próximo mes de julio, el Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Cultura, junto a Diferarte y la Real Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, han presentado el espectáculo Eugenia, Violetas y Jazmines del Darro al Sena, que ya estuvo en la ciudad de Úbeda. Ahora será el 20 de julio, a las 10 de la noche, en el Parque Leocadio Marín. En este caso, como digo, presentamos un concierto, de nuevo, gracias a Diferarte por su colaboración, por su apoyo constante a la cultura de Baeza, en la persona de Neve Romero. Creo que la ciudad no va a tener nunca la capacidad de agradecer lo suficientemente, o de manera correcta, la cantidad de iniciativas, de aporte cultural, de ayuda, de colaboraciones que está teniendo con este Ayuntamiento y, como digo, con toda la ciudad. Entonces, es un poema lírico, centrado en la vida de Eugenia de Montijo, todos sus amoríos, la ida desde Granada hasta París, y es muy interesante conocer al personaje, como bien ha dicho Ignacio, es un personaje que está lleno de contradicciones, es una mujer interesantísima. Hemos intentado que el tema lírico esté un poquito más de lado y centrarnos más en la prosa, en la vida de ella y en la copla. Gracias a la iniciativa de uno y a la colaboración de otros, son posibles las cosas, así que muchísimas gracias. Al pueblo de Baeza simplemente os esperamos el día 20 de julio, no se os va a olvidar porque ya estaremos detrás de vosotros con las entradas, nos pillan las de novena, nos pillan las de saludos, ya sabéis lo intensos que somos, o sea que simplemente os espero y para dar vuestra entrada, las entradas las tenemos directamente en la cofradía, no las vamos a poner en ningún punto de venta. La Caja Rural de Jaén patrocina El Tiempo Buenas noches, mañana en la provincia de Jaén las temperaturas diurnas siguen subiendo, continuando el ascenso el jueves. Se esperan alcanzar los 38 grados el jueves de máxima en la capital. De momento se espera mañana máximas de 37 grados en Andújar, 36 en Cazorla y Linares, 35 en Jaén, Ubeda y Villacarrillo, 32 en Alcalá La Real. Las mínimas mañana se mantienen sin cambios, mínimas en la próxima madrugada, 19 grados en Jaén, 18 en Andújar y Linares, 17 en Cazorla y Ubeda, 16 en Villacarrillo y 15 en Alcalá La Real. El cielo mañana estará poco nuboso, con nubosidad de evolución en las sierras. El viento continuará de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos y ya lo hacemos con el espectáculo de danza Al fin, que puso en escena este pasado fin de semana en San Lorenzo, en Úbeda, el bailarín y coreógrafo palestino Ali Depp en un acto organizado por la plataforma Úbeda con Palestina, por la vida de Palestina, en colaboración con la Fundación Huerta de San Antonio. Con esta propuesta, llegamos al fin de nuestro informativo. Volvemos mañana. Gracias por estar ahí. Agencia Estatal de Meteorología 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.